Hola, bienvenidos a Balanceando la Villa, soy Adriana y el día de hoy tengo un video donde les voy a hablar de 5 consejos para consumir más agua. Acompáñenme por favor. Todos sabemos que consumir agua es súper importante para tener una salud óptima. Beber agua nos ayuda no nada más a estar hidratados, sino que también nos ayuda a poder eliminar toxinas más fácilmente, ayuda a nuestros órganos a que trabajen mejor, nos da mayor energía, nos ayuda a evitar estar antojadizos durante el día, puesto que muchas veces se confunde el hambre con la sed. Nos ayuda también a mejorar la apariencia de nuestra piel y nos ayuda a que nuestro sistema digestivo funcione mejor. Por ejemplo, si tenemos estreñimiento nos va a ayudar muchísimo al estar hidratados y al estar bebiendo agua. El problema es que muchas veces se nos olvida beber agua y solamente tomamos agua ya que tenemos sed, lo cual significa que ya es un poco tarde pues nuestro cuerpo ya está deshidratado. Lo ideal es tomar agua antes de que sintamos sed y que tengamos el hábito de estar tomando agua constantemente. Otro error grave es querer tomarnos todos nuestros vasos de agua de un jalón. Es decir, si nos damos cuenta, por ejemplo, a medio día que se nos olvidó tomar agua en la mañana, decimos bueno, me tomo ahorita mi litro de agua y me olvido de aquí a tres horas a beber agua. Eso no funciona. Lo que tenemos que hacer es dividir la ingesta de agua a lo largo del día y que nuestros ocho vasos o dos litros de agua aproximadamente estén distribuidos a lo largo del día. Es por eso que en este video les traigo cinco consejos súper fáciles de seguir para que puedan tomar más agua. El primer consejo que les voy a dar es beber un vaso de agua al despertar, un vaso de agua después o antes de cada comida y un vaso de agua antes de acostarnos. Con este sencillo consejo vas a estar bebiendo seis de los ocho vasos que necesitas al día. Si te acostumbras a beber agua automáticamente en estos tiempos que te digo, vas a aumentar el consumo de agua casi sin esfuerzo y vas a enseñar a tu organismo a que te pida agua en estos horarios preestablecidos, lo cual también es súper práctico, pues así vas a educar a tu cuerpo a ir al baño en horarios cómodos y conocidos para ti. El segundo consejo que me encanta, gracias a la tecnología de hoy en día, es poner una alarma en tu celular. Puedes bajar una aplicación, hay muchísimas aplicaciones hoy en día para que te estén recordando el beber agua y tú puedes programar las horas de cuando quieres que te esté recordando tu celular beber agua. Este consejo es parecido al anterior, solo que aquí puedes poner los recordatorios o alarmas a la hora que tú quieras y cuando sea más cómodo para ti. El siguiente consejo es cargar siempre una botella de agua contigo, ya sea por flojera o por olvidadizos, pero cargar una botella de agua resulta más difícil de lo que parece. Pero no te preocupes, si olvidas tu botella de agua, puedes comprar en la tiendita de la esquina un agua o en tu trabajo, en la universidad, no sé, hoy en día de verdad venden agua en todas partes. Recuerda que lo ideal es que tu agua la cargues en una botella de vidrio y no de plástico. Sin embargo, en casos de emergencia no importa, toma agua aunque sea de una botella de plástico. Como tip extra te aconsejo que compres una botella que te guste mucho, es decir, que estéticamente esté linda para ti y que también se pueda acomodar, no sé, en tu bolsa, en tu coche, que la puedas cargar fácilmente y de esta manera vas a querer siempre cargar con tu botella de agua y por ende beber más agua durante el día. El cuarto tip que les doy es añadir sabor a nuestra agua. A muchas personas no les gusta el sabor del agua natural o no están acostumbradas a tomarla porque están acostumbrados más bien a tomar agua con azúcar, refresco, bebidas azucaradas, etc. Entonces puede resultar una muy buena idea y un tip muy bueno, el añadir, por ejemplo, hojitas de menta, rebanadas de pepino, moras azules, es decir, un poquito de fruta a nuestra agua para que nos empecemos a adaptar a ese sabor sin que el cambio sea tan drástico. Te puedes también poner rebanadas de limón, hojitas de menta, como ya les dije, o de hierbabuena y vas a ver que así será más fácil que bebas agua. El quinto consejo que les doy es tomar dos vasos de agua después de tomar una taza de café o una taza de té o una taza de cualquier bebida que te guste. Es decir, que hagas ese balance de, ok, ya me tomé mi café, ahora me tengo que tomar dos vasos de agua. Si te tomas dos cafés durante el día, imagínate, ya vas a estar tomándote cuatro vasos de agua. Y bueno, estos fueron los consejos. Espero que les sirvan, que les gusten. En verdad son muy prácticos, muy fáciles de seguir, entonces no creo que tengan ningún problema. Muchas gracias por visitar mi canal. Denle like al video si les gustó y nos vemos muy pronto con más videos. Gracias.